Tras una coordinación entre la Municipalidad de Pérez Celedón, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Red de Oficinas de las Mujeres de la Región Brunca, se llevó a cabo una charla informativa para el desarrollo empresarial de mujeres, sobre todo de los trámites de formalización. Se contó con la participación de funcionarios de patentes de la Municipalidad, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricense Seguro Social y el Ministerio de Hacienda. La actividad fue dirigida a 85 mujeres de diferentes partes del cantón. Orientarlas y también la importancia de que ellas también puedan obtener ciertos subsidios o ciertas ayudas que hay diferentes instituciones, digamos por ejemplo como el IMAS, que ellos brindan algún apoyo, el INAMU también lo que es la parte de FOMUJER y uno de los requisitos que tienen ellos es la parte de formalización. ¿Por qué? Porque se les va a dar un subsidio que no va a ser reembolsable y llega hasta a veces a dos millones de colones. Entonces, ese es el objetivo, lograr que cierta cantidad de mujeres vayan en la parte de formalización. Sabemos que muchas de ellas no van a poder o tal vez sus limitantes o su negocio no tenga la cantidad de requisitos deseables, pero teniendo otra parte que es la que tenemos como objetivo en este momento, ahorita tenemos 85 mujeres que se están capacitando para lograr esa formalización. Esta actividad es en coordinación de parte de la municipalidad, el Instituto Nacional de las Mujeres, el IMAS, también está la parte de PROCOMER, lo que es la parte del MEI y también nace esta actividad de la red de oficinas de la mujer de la región Brunca, donde formamos parte las seis oficinas de la mujer del área de Brunca. En el caso de municipalidad, si tratamos de guiar a las personas en ese sentido a la formalidad de sus establecimientos, tantos hombres y mujeres, en este caso la actividad de hoy nos lleva a guiar un poquito, a quitarles tal vez ese miedo a qué tengo que hacer si obtengo una patente, qué tanto tengo que pagar, qué tanto tengo que modificar mi espacio físico para obtener una licencia, que muchas veces las personas no lo realizan por el tema de ese miedo, ese miedo a formalizar, ese miedo a que seguramente va a ser una suma importante de dinero que van a invertir, sin embargo no necesariamente es así. El tema de desconocimiento, muchas veces por no preguntar o muchas veces por hacerle alguna, o seguir alguna sugerencia más bien de un tercero, las llevan a que sigan en esa informalidad que es lo que queremos ir atacando poco a poco. Esta es la primera actividad de este tipo que organizan. Es la primera vez, nosotros sí hemos capacitado en el tema de licencias municipales en forma virtual, que era lo que estábamos haciendo porque muchas de ellas llegan a conocer un poquito cómo se saca una patente, pero el día de hoy es la primera vez, ahorita doña Rosibel estuvo en lo que es la parte de la apertura, la vicealcaldesa, y más bien dio la iniciativa de realizar dos o tres por año, hacerlo como en forma trimestral, porque es importante, muchas de las mujeres necesitan como esa información. Para las emprendedoras es importante conocer todo este tipo de información. Pues me parece muy excelente la idea de reunirnos y ayudarnos, porque necesitamos información. ¿Qué negocio tiene usted? Estilismo. Me imagino que así a veces es un poco complejo, por el tema de que permisos, que Hacienda, que el Ministerio de Salud, y esta charla es bastante completa, porque precisamente se articularon todas las instituciones. Claro, aquí están dando muchas informaciones acerca de lo que es el Ministerio de Salud, cómo sacar las patentes, las licencias de patentes, ¿verdad? Y mucha información acerca de cómo lograr los permisos. Me encanta. Bueno, me parece muy interesante, porque muchas veces tenemos dudas, y tenemos a las personas, digamos, especializadas en la materia, entonces ahí podemos evacuar las dudas. Por ejemplo, ¿usted a qué se dedica? Bueno, ahorita, mi idea es, la idea productiva es mi vivero. Yo tengo plantas, tengo muchos años y, o sea, soy enamorada de la naturaleza. A mí me vuelve loca la naturaleza. Bueno, yo siempre tengo un decir que yo salí del monte, pero el monte no ha salido de mí. Porque en mi casa, mi esposo me dice, bueno, ya no me dejaste, ¿dónde trabajar? Tengo dos viveros, uno enfrente de mi casa y otro atrás, y yo digo, es mío el vivero. Pero a veces llegan personas y me dicen, mira, véndeme un cacho de venado, véndeme esta planta, y ya los llevo a ver las plantas que tengo y se enamoran, igual como soy yo una enamorada, ¿verdad? Y yo colecciono plantas verdes. Entonces, mi idea y mi sentir es llegar a vender, o sea, por las redes sociales o tener el vivero abierto al público. Entonces, por eso vine a informarme, a informarme y a capacitarme para ver cuáles son los pasos a seguir. Este tipo de charlas se espera continuar realizándolas en este 2023. Con ello, se busca orientar a las emprendedoras para que salgan adelante y se formalicen.